Si la madre tierra me cobriese un día, cuando ya tus ojos me miren partir, hacia el sello eterno del que no volvemos, la y que los humanos debemos cumplir. Si mi labio frío no entibia los tuyos, en el largo beso del último adiós, cuando ya la muerte me venga abrazando, ha de ser tu nombre que entibie mi voz. Y cuando mis versos ya se queden troncos, llorando la muerte del pobre cantor, callará la lira, morirá el recuerdo, pero nunca, nunca morirá este amor. Aun después de muerto vivirán las flores, que con manos de ángel un día sembraré, aunque yo me vaya perdurará el cariño, ardiendo quimeras que yo te juré. Yo sé que algún día tendré que marcharme, un paso seguro que no hay como errar, te pido no llores, yo no oiré tu llanto, y si yo no los oigo, ¿para qué llorar? No tengo riqueza, que voy a dejarte, tan solo mis versos para recordar, sin vida mi pluma por ti los he escrito, si te sobra miel. No lo puedes cantar.